Bueno, queremos representar la diversidad y por eso cada uno va a leer el texto en un idioma diferente, porque representando esta diversidad, cada uno viniendo de un lugar diferente del mundo, la gastronomía nos une y genera una comunidad global y queremos celebrar eso. Y también, para celebrarlo, hemos invitado a Soledad Seca, Solisha, bachiller de Antropología por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ella ha venido desde su comunidad de Ocopata, donde su familia cultiva maravillosas papas, para leer en su idioma natal el quechua. En 2011, el Consejo Internacional de Basque Culinary Center plasmó sus reflexiones sobre la gastronomía y sus diferentes dimensiones en la carta abierta a los cocineros del mañana. Los años posteriores confirmaron aquellas ideas. En 2021, diez años después, un grupo de jóvenes egresados de Basque Culinary Center sumaron sus aportaciones. Era ya la carta de los cocineros del mañana. Ahora, en 2024, el Consejo, integrado por diversas generaciones de cocineros y cocineras de diferentes territorios, reciben ese legado de reflexiones y actualizan la carta incorporando las suyas. En relación con la naturaleza, nuestro trabajo necesita de la naturaleza. Dependemos de sus frutos para ejercer este oficio. Somos parte de ella y tenemos la obligación de protegerla, adoptando prácticas respetuosas con el medio ambiente y siendo una voz en la recuperación de su biodiversidad. Vamos trabajar juntos para promover un sistema de producción sustentable en la tierra y en la cocina, promoviendo así el trabajo cuidadoso de la naturaleza y de sus ecosistemas. Podemos ser proactivos, capacitando y promoviendo pesquisas sobre alimentos para ayudar a crear acceso a productos sustentables y seguros. Al mismo tiempo, tenemos por objetivo alimentar, ofrecer felicidad y generar emociones a nuestros y nuestros comensales. Por objetivo alimentar, ofrecer felicidad y generar emociones a nuestros y nuestras comensales, estamos a la vez poniendo en valor el trabajo de la comunidad. A través de nuestro oficio, tenemos la oportunidad única de transmitir y visibilizar la identidad cultural que habitamos, demostrar los frutos de nuestro territorio y la labor de los productores. Asimismo, colaborando con expertos y expertas en la materia del ámbito de la salud y de la educación, tenemos una oportunidad única para transmitir este conocimiento al público, ayudándole, por ejemplo, a adquirir buenos hábitos de cocina y aprender a tomar decisiones saludables respecto de lo que comen. Som parte de una identidad cultural, la cual cosa nos convierte en herebes y hereus de un legado de sabores, costums gastronomiques y tècniques culinarias. A través del nuestro oficio, podemos contribuir a celebrar la singularidad de territorios y países. El seu enfortimiento económico, a combatre la falta de acceso alimentario en comunicados del nuestro entorno, y a la promoción de productores y productores locales que tengan un trabajo respectuoso en la tierra. ¡Gracias! 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 la pasión de todos vosotros y todas vosotras, las ganas de compartir, de escuchar, de dialogar y bueno, este nuestro gran objetivo de todos los que hemos estado organizando esto desde la universidad, desde los equipos de PIA, desde los equipos de Gastón, el equipo de Baskulinary Center, nuestro objetivo era este, alimentar la comunidad gastronómica de Perú y la verdad que ha sido un privilegio. Muchísimas gracias.